¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde la isla del Encanto y del Edén? ¿Trasladas? ¿Cómo fue ese odio deportivo para llegar a Aguascalientes y desnirlo? Es a lo que nos referimos. Pero por supuesto, para mí el Leapar es el gran favorito. ¿Por qué? Voy a decir porque puedo fundamentar mi fenómeno. Porque si Carlito y el Mesías no se quieren, se van a destrozar. Extreme Tiger, sin hacerlo menos, porque se ha ganado un lugar. Es de un peso mucho más pequeño. Por eso, siendo el Leapar, pues puede ser el ganador. No, no, sí. Es mi pronóstico. No, sabes que tienes toda la razón. Sí, está bien. Tienes toda la razón. Pero no hay que olvidar, Jesús, no sé si estás de acuerdo, en que Extreme Tiger es un luchador rapidísimo. Es un fuera de serie. Es un fenómeno que en dos, tres movimientos ya está arriba. Y qué decir del Mesías que ha obtenido todo en triple A, Jesús. Sí, ha obtenido todo en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, dondequiera que ha trabajado, Mesías, ha conseguido. ¿Cuál es tu favorito, Jesús? ¿Cuál es tu favorito, Jesús? Yo me enteré de un chisme por ahí. Dígame. Que cuando estaba ya en WWE, como uno de los estelares ya contratado, mientras vemos bailar a Leapar, Carlito fue y metió grilla y quitó al Mesías. Y desde ahí viene una rivalidad que Dios guarde la hora. Mira, bueno, pues mira, por dicho todo, imagínate nada más cómo se pone tu calientito. ¡Carnito, carnito, carnito! Gran movimiento, no lo sé quién. Bueno, pues el mismísimo Vince McMahon, que es el dueño de WWE. Mira. Y Mesías, Mesías con el centrado. El balo suyo. En ese momento que me lo contó ella. ¡Venga! El público dice, Mesías, 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 Mesías. Ahí está el dueño. Y le da, y le da con coraje. Efectivamente. El odio viene hoy a fluir en las venas del Mesías. ¿Qué preferirías, compadre? ¿Qué preferirías? ¿Tener el cuero cabelludo como Carlito? Aunque el piero fuera tu yerno. No, no, bienvenido el crepe a mi cabello. ¡Bienvenido! Mira, no debería tomar. ¡Carnito! Señoras y señores, el odio. El odio. Brilla en los ojos de Carlito. Apenas Coco al Mesías y ya está festejando. ¡Quítate, Carlito! Entre estos dos luchadores puertorriqueños, rápidamente hacemos un sorteo. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál cree usted que haya alcanzado más? Más plazones, más cosas importantes. Ahora, en el luchador de la gente mundial. En el luchador de la gente está en el deseo. O sea, ahí está en el deseo. Y mira nada más, ahí está. Ahora aparece el String Tiger. Cuando ya está cansado, Mesías le da. Toma las cosas con calma. Con calma el luchador de Puerto Rico. Aguanta, aguanta, aguanta el castigo de String Tiger que es duro. Es fuerte. Ahora, mira nada más. Vea usted la gran diferencia. La diferencia del Mesías que lo toma. Con suma facilidad, también hay que decirlo. No son del peso. Lo lleva a las alturas. ¿Con este press? Este press bien, bien elaborado. Y así lo hace. Le dije que el peso podría ser algo... En un momento dado, Andrés. Es que no, no. Porque yo le diga, no sea precipitador. Se nota enseguida. Ahora, le ayuda a la velocidad. Y que es un chavo con un carácter. Que no le quede miedo ni a los pies en sus sueños. Sí, sí, sí. Mira nada más. Esta, esta es la velocidad de String Tiger. Retrieve, Retrieve, Retrieve. Ahí está. Ahí está nada más. Es un porcento. Es un fenómeno. Es String Tiger. Esta es la fortaleza. Esta es la fortaleza de Mesías. De Mesías. Con un clock sign. Le corta la velocidad. El vuelo a String Tiger. Y ha tenido un triunfo sumamente importante en su carrera. Al convertirse en campeón. Cuidado. 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 A Mesías le estaba poniendo la espalda plana. Aquí nadie va a ver que está la licenciada Marisela Peña. A la derecha, su señora madre. Doña Vicky Herrada. Y a la izquierda, el Inca. Vamos a ver qué sucede contra L. Park. Ahí haciendo un movimiento espectacular. String Tiger recorriendo la anatomía de este multirrudo, multirrudo, multipeligroso. Ha salido Vandero que no prospera. Va, está bailando la parca. Pero creo que es demasiado... Perdóneme usted, Elia Park. Tienes toda la razón. Sí, hay que diferenciarlo. Mira. Sí, totalmente de acuerdo. A la rorronene. Es que la emoción me gana. Ay, cuidado. No, tiene razón. Porque fue la primera. Y le baila, y le baila, y le baila. Mira, si fueran abusados Carrito o el Mesías, ya hubieran entrado. ¿Lo crees? Están recuperando. Están recuperando. Es una batalla difícil. Están jugando. Eso, pero en este momento, si Elia Park. Mira. Si no lo aprovechas ahí. Mira. Lo único que provocó fue eso. La reacción de este hombre que es fenomenal. Es el Inca. Extreme Tiger. Puro TJ. Sí, sí, así es, así es. Qué bien lo narras, qué bien lo dices. Lo describes, lo asumes. ¿Cuántos kilos habrá de diferencia, compadre? Un costo. 80 kilos. Fácil, 80 kilos. Ah, ¿cómo que 80 kilos? Si no somos tú y yo. Aquí le llevará 30 kilos fácil, ¿no, compadre? Sí, más o menos. Por el tamaño y por la dimensión corporal. Pero mira, no se deja. Dice 80, fuera que dieras menos. Un plus line. Uno. Dos. Y antes del tres llega. Llega súbitamente el Mesías. Bueno, pues ahí se ha recuperado lo que tú querías, Arturo. Mira. Lo que quería. Yo no quiero nada. Después de ese candado, se zapa, pero como mama los cánones. Como tiene que ser. ¡Ah! Mira, sin soltar Mesías. Sin soltar Mesías lo tiene. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A punto. A punto de despacharlo. A él le dice ahí al Piero que cuente rápido. Qué imagen. Que no le haga cañera. De Puerto Rico. El hombre de la década de Puerto Rico, ¿no? Sí. De 2000 a 2010. Nadie uno mejor en Puerto Rico. Y le calificaron los años que ha estado en México como el mejor representante de la lucha boricua. Que ahorita tomada que agregar simplemente seguir de cerca la carrera de grandes estrellas como el Mesías. El eco de la triple A alrededor del mundo se grita su nombre como un gran esteta. Ahora, ahora, el azote de las sobrecargos. El azote de las sobrecargos. ¿Cómo le lanzan a los guaguay? Este es bien sereno. Sí, por sereno. Sí. Aquí está. Bueno, las gana nos hizo. Debería ver las tripulaciones. Hasta el que requer se van a la tercera cuerda, compadre. ¿Clubline o Funky? Vamos a ver qué hace, ¿eh? Aquí, Leopold, tendrá que sorprender al Mesías para ganarle esta batalla tan importante. También para la tercera, el Mesías. Desde luego, va subiendo, va escalando. ¿Quién jala a quién? ¿Quién jala a quién? Ya que baila en un ganchón. Y no es nada más cómo se juega la vida del Mesías. Se juega la vida del Mesías. Tiene que girar completamente. Si no le sale ese giro, ahí hubiera quedado la carrera del Mesías. Ahí son abusados. El Carlito y el X-Tiger ya hubieran entrado. Sí o no. Lo rinden y quieran entre ellos. ¡Oh, no! ¡Qué repetición! Gracias, Mau. Mau Medina, nuestro productor. Vean nada más qué calidad. Uno, dos. Y ya entra Carlito, pero it's too late. O sea, para el que entienda el idioma. El X-Tiger puede... Demasiado, está bien. Ahora Carlito, mira, saca ventaja, saca provecho. Pero pues nada más, nada más dos segundos. Bueno, pareja, pareja, pareja está contienda. Cuatro en la escena, cuatro. Ahora vemos nada más a Carlito y a Mesías, dos de Puerto Rico. Dos de Puerto Rico. Y Mesías está en el cariño del público. Reacciona perfectamente. ¿A qué escenario tuvieron que llegar para diluir su rivalidad? Es que desbocadora de Carlito. A la una, a las dos y se acabó. Carlito es derribado. Es un menso el piero. Por esas patadas de... ¡Stream, Stream, 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 Stream Tiger! Nuevamente en la escena. Él se presenta en los momentos que lo tiene que hacer. Vea, vea, nada más. Aquí se llevan a Carlito. Carlito, Carlito. Carlito se lo estaban. ¿Qué problema, digo? En paquete se lo estaban llevando dos segundos nada más. No alcanza a amarrar a Carlito completamente. Y se salva. Claude Slank que conectan ahora sobre Xtreme Tiger. Exhausto Carlito. Exhausto el Mesías. Exhausto todo el mundo. Pero queremos ver al ganador. Queremos ver al nuevo Rey de la Luz a Libre. Carlito insiste sobre Xtreme Tiger. Es una espada emblemática. Es que aquí no hay cinturón. Es una espada emblemática. De acuerdo. Que puede lucir durante un año. Este cinturón no se expone. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Se conserva durante un año hasta que ratifique esto. El último campeón es Xtreme. Él va a ceder el trono el día de hoy. Antes de él fue electo show. ¿Sabes dónde lo ven? En Guadalajara, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que no hay problema. Gracias. Miren nada más. Aquí está en Xtreme Tiger. Que quiere darle un fuego a Carlito. Que logra zafarse. Los dos, ¿eh? Los dos salen perjudicados. Los dos salen perjudicados. Ya me desgraciaste. Mira Carlito. Carlito no lo puede creer. Que este pequeñín le haya hecho tanto daño. Y llega a la paz para darle un no me olvides. Y decirle bienvenido a la lucha de la mexicana. Esta es inteligencia. Aquí es donde yo hablo. Y perdón que hable en primera persona. Pero sí. Están haciendo lo suyo. Ahora se suma a las huestas de la desgracia. Y entonces aprovecha esa oportunidad. Siguen atacando a Carlito. Siguen atacando a Full Tiger. Mesías y Elapark. Se ven más compuestos. Se ven más enteros. Se ven con fortaleza para continuar. Ahí viene Elapark. Se va. Con un solo movimiento. Se quita Elapark. Ahí viene Elapark. Ahí viene Elapark. Y el de las alturas se va a pasar. El público. Este carro. Quiere saber. ¿A dónde va a ocurrir? Bueno, pues no va a ser Mesías. El público le dice que sí. Que vaya a buscarlo. Que vaya por él. Mesías, Mesías, Mesías. Llega. Para llevarse a Elapark. Pega más duro Santiago, mi nieto. Pero con eso, con eso es suficiente. Él lo tiene controlado. Y ahora se van seguramente a buscar el primer tendido. Oye, también viene gente de Monterrey. La ruta. Un gran ruta. La ruta. La ruta. Sí, gente de Tampico. Gente de Nuevo Laredo. Ajá. Gente de Celaya. Y de Zepic. Salamanca. León. Ahí se lo halla. Bueno, compadre. Aquí se vale esto y más. Garlito y el Sin Tiger están. Pues después de sencillazo. Y en ese pedacito acarantado. Mientras vemos aquí. En el palco de la empresa. En el burradero de Matadores. En el barco de los calientes. Mira muy pronto. Están en la perla. Lo suben ahí. Al tendido. A las barreras. Vámonos. Y baila par sobre Mesías. Qué duelo, compadre. Un duelo que no se esperaba de esta manera. Un duelo que apetecía para el Rodrigo. Más allá del primer tendido de esta plaza. Estos caballeros pasean la lucha libre. De verdad. Pero cómo te explico el odio. Y lo mejor. Está pobrecito. Mi querido Arturo. Mira. Mira. Y el público está contento. No. Pero mira, mira. La rechaza del público. A ver. Este duelo de titanes. Y se están dando. Se están dando. Pero mira nada más como. Le apaga el tradón en Aguascalientes. Entrado la vuelve a armar. Triple A. Como es costumbre. Nada más triple A. Triple A sin límite para ustedes. Tiene el gusto de todos los titanes. Pero lo bajan. Gracias. Muchas gracias. Aguascalientes. Y todos los que a través de. Del pago por eventos. Están siguiendo esta función. Para nosotros es un privilegio. Un honor. Y un orgullo estar en esto. Que es triple A sin límite. En el Rey de la Llega. El primero de los cinco grandes eventos. Que a través de este sistema. Ustedes podrán vivir otro silla. Silla para cada cual. Le da uno. Le da otro. Mira. Mira nada más. Sigue. Pero esto es tan parejo. Tan parejo. Como se están dando. Ahora que va a ser Mesías. Ese caballero sin pelo. Consuelo a Zulek. Para luego del bala. Cuidado. Cuidado. Estas cimbras hacen daño. Más daño. Regresa a las alturas. Mesías. No sé qué. Es que se va a avanzar. Desde ahí. Sobre. El segundo. Que sigue. Si hay alguna secursal del manicomio. En este momento. Es la plaza del manicomio. No lo piensa Mesías. No lo piensa. Sabe que lo tiene que rendir. Y esta es la rivalidad. Dice. Tú me la hiciste. Te la voy a cobrar. Y con creer. Piero está contando. A mi patrón. Pero. Paca. Es que. Lino Team. No sabe más. Del 13. Entre más. Más se va a la escuela. Más se confunde. Y tiene que pelear. Carlito. Y el ser un tiger. Mientras estos. Se están dañados. Oye. Pero. ¿Qué? Se sintieron. Y se pone caballero. Y me encontré a mi género. Bailando. Mira. Cómo están dañados. Ya va. Ya va en 13. Pero mientras. Están peleando. 12. Espérame. No puede descalificar a nadie. Mientras este. Claro. Claro. 17. El 17. Por eso te digo. De la unidad. Ya los descalificó. Vámonos. Vamos para la arena. Y el Mesías. Están fuera del Rey de Reyes. Se queda Carlito. Y el String Tiger. Ya se recuperaron. Pero pues a lo mejor así son las reglas. Y le tengo que dar. Y Carlito dice que él no pelea con él. Miren nada más. Aquí siguen. Ya le va. Ya están pelas. Ya. Así es. Por decisión del referee. Que a lo mejor estas son las reglas. Y yo soy el inútil que siempre he sido. Carlito no quiere.